Bienvenidos a CNI, bienvenidos a CNI en línea y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. Crear el certificado de defunción, no le importa que los trabajadores estén utilizando el camino legal para resolver su problema. Ellos están dispuestos a pasarse por el arco del triunfo de la ley con tal de imponer sus condiciones. Si nosotros lo permitimos, nadie puede estar ya salvo en este país. Nos estamos jugando el futuro de la relación entre el gobierno y el sindicalismo y por eso el sindicato de telefonistas no se va a quedar cruzado de brazos y va a luchar codo a codo con los compañeros electricistas hasta sus últimas consecuencias. ¡Nuro! 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 Y yo creo que cada vez más la base de solidaridad para revertir esta acción y esta agresión del gobierno. Estoy de acuerdo. No debemos de ser irresponsables y bloquear con acciones que no seamos capaces de llevar adelante. Pero los españoles cuando intentaron agredir sus prestaciones se pusieron de acuerdo a pesar de sus diferencias y fueron capaces de implementar una huelga nacional y paralizaron el 95% del país y eso obligó a Asnar a echar atrás esas medidas. Los franceses cuando les intentaron también agredir con una ley de nuevo empleo hicieron una revuelta de tal magnitud que obligaron a Chirac a echar atrás esas medidas. Nosotros tenemos que ir acumulando fuerzas, tenemos que mejorar nuestra manera de responder porque a pesar del enorme sacrificio que han sometido los trabajadores, el gobierno no se llena. El salario no ha hecho talco con su política económica. Un salario mínimo en 82 compraba 54 kilos de tortilla. Hoy un salario mínimo solo compra 5 kilos de tortilla. Eso ha sido producto de la política económica. Se han ido sobre el salario, sobre las prestaciones, sobre las jubilaciones. Ahora también quieren los sindicatos. No quieren que haya nada que se oponga entre ellos y sus propósitos de seguir empobreciendo a la mayoría de los mexicanos. Y créanme que si no levantamos la voz, ellos van a seguir con esta política por encima de la mayoría de la población. Les agradecemos su compromiso y su solidaridad. Mis compañeros telefonistas han hecho un esfuerzo generoso para estar solidariamente con mis compañeros electricistas. Y sé que mis compañeros telefonistas van a seguir con estas muestras de solidaridad de manera permanente. Muchas gracias compañeros y Temperisa. Muchas gracias compañeros. Duro, Duro, Duro! ¡Los trabajadores unidos jamás serán vencidos! Compañeros, compañeros, la jornada de lucha continúa. Estamos cumpliendo un primer compromiso al concluir este mitin. Les vamos a pedir a nuestros compañeros telefonistas que nos traslademos a la Secretaría de Comunicaciones. A partir de las 12 estaremos ahí realizando otro mitin ante las autoridades de comunicaciones y transportes. En el eje central y en Xela vamos a plantear la demanda para que el triple P sea materia de trabajo de los telefonistas y la empresa cumpla los compromisos que tiene con el sindicato. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos a las 12 del día en la Secretaría de Comunicaciones. ¡Unidad! 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 ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Telefonista está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Telefonista está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Telefonista está presente! Compañeros electricistas, también en el sindicato tenemos bastantes volantes. Se han preparado dos millones y medio de volantes para que en cada uno de los cruceros, de los 150 cruceros en la zona, sin obstaculizar el propio tráfico, podamos entregar el volante en grupos de cinco o de diez compañeros, para que no andemos solos. Y prácticamente estaríamos llegando a las dos de la tarde en el Ángel de la Independencia para de ahí salir la marcha hacia el Zócalo, compañeros. Esto apenas empieza y esta lucha la vamos a ganar. Gracias, camaradas. Gracias, compañeros telefonistas. ¡Gracias! 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 ¡ jamás serán vencidos, sindicatos, unidos, jamás serán vencidos. ¡Azul, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste! Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Maru Sánchez. Maru Sánchez, hoy es 11 de noviembre. ¿Qué va a suceder el día de hoy? Van a asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza, nos van a robar nuestro modo de vida, van a dejar a nuestros hijos sin comer. El presidente del empleo, señoras y señores. ¿Qué fue? A ver, vamos a ver cómo estiman al presidente. Coste que ahora no dije espurio, ¿eh? Bueno, ¿qué está luchando? Mucha gente no comprende lo que está pasando, porque los medios de comunicación, para ser específicos, Televisa y TV Azteca, incluyendo Canal 40, que es el que nos robaron, pero esta es otra historia. ¿Qué están mintiendo? ¿Cómo le están mintiendo a la nación? Les están mintiendo... Bueno, comencemos porque el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas es el padre de la Ley Federal del Trabajo. Gracias al Mexicano de Electricistas existe la jornada de ocho horas, existen las vacaciones y existe un trato digno para los trabajadores de este país, para quien se les haya olvidado. No puede Felipe Calderón asaltarnos a los obreros, a todos los trabajadores, de la forma que nos está haciendo, porque nos está tratando como si fuéramos narcotraficantes o secuestradores. Los trabajadores generamos riqueza, los administradores, el gobierno federal es el que crea la crisis en México. Sí, cierto. Y sobre todo con esto, pareciera que estamos en la época de Porfirio Díaz, al que no se alinee, mátenlo en calientito. Pareciera que estamos al borde de una guerra civil, pero así, estamos al borde, estamos a tiempo de cambiar todo esto, pero pareciera que al gobierno federal no le interesa, ¿les interesa más ser accionistas de las empresas que van a entrar en lugar de Cruz y Fuerza del centro? Así es. El gobierno federal sabía que tenemos instalada perfectamente bien la fibra óptica, que iba a tener un costo más o menos de 90 pesos por tener telefonía, internet y televisión por cable. No le conveníamos como competencia a Sky y a las grandes empresas. Nosotros somos una empresa del pueblo y para el pueblo. Y estamos en la lucha y las mujeres... Ahorita traemos carteles, mañana podemos traer fusiles. Ya verón, estamos a tiempo de cambiar. Señor Felipe Calderón, ¿puede renunciar de veras? Háganos ese favor. Váyase, váyase. ¡Que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie! Muy bien. De la misma forma que asaltó nuestra empresa, de esa misma forma lo vamos a correr de la presidencia. No, 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 no.